¡Felicidades! La muerte apagó la risa del sol que duerme ardiendo en el chaco Porque Machagay se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro Ya no está Isidro Velázquez, la brigada lo ha alcanzado Y junto a Vicente Gauna hay dos sueños sepultados Camino de Pampa a Bandera, lo esperan en una emboscada Y en una descarga certera, busquen la noche la metrallada Isidro Velázquez ha muerto en al lado a un sapucay Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar La muerte apagó la risa del sol que duerme ardiendo en el mar De los machetes en los quebrachos La pólvora entre los huesos Se hizo ceniza en dos pechos bravos Sin una vela encendida Sin una flor a su lado Sin una cruz en la tierra Hay dos sueños sepultados Camino de Pampa a Bandera Lo esperan en una emboscada Y en una descarga certera La luz que en la noche la ametrallaba Isidro Velázquez ha muerto Relancado a un sacucay Pidiéndole rescate al viento Que lo vino a delatar Pidiéndole rescate al viento Que lo vino a delatar Muchas gracias